¡Hola gente! Estoy aquí, soy Seamaster Con un nuevo vídeo Del Assassin's Creed Y me han enviado un mensaje por Steam Estoy grabando, compañero Es el de Grieco, el Shuddy El Shuddy De colores Que está jugando al Tom Clancy's Que debería grabar Tom Clancy's Espero que todavía sea muy malo para grabar el Tom Clancy's ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, bueno, me indica por ahí la misión Madre mía, no me dejan ni grabar Ya se me está quejando, si es que de verdad Estoy haciendo parkour Pulsando muchas veces Bueno, no estoy ni pulsando muchas veces Estoy manteniendo pulsado un botón Dos, o doble shift Gran parkour Mirror sets, compañeros ¡Wow! He tenido que pulsar despacio, eh ¡Qué mecánicas! ¡Wow! Bueno, ¿esto? ¿Eso se tendría que haber partido? No, ¿es metal? No sé si es metal o madera pintada Si es madera se tendría que haber partido Y si es metal Por ahí, por ahí Porque tiene pinta de ser delgadico Vamos a no poder ¡Wow! Me gusta el sonido de las cejas Venga ¡Venga! ¡Hop! Nadie se ha dado cuenta Porque sigilo ¡Qué buen dios! No quería hacer eso, tío Dejad saltar por todos los putos lados Descólgate A ver ¡Ubisoft! Por favor Gracias ¡Fuera! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ubisoft! ¡Please! ¡Esa cámara ¿Dónde tengo que ir? Ah, para allá, vale Para el barco otra vez Ok Tengo que reunirme con el señor Esto es cierto Es el invisible para los enemigos Perfecto ¡Pues no! ¿Qué ha pasado, compañero? ¡Hostia! Ya También ¡Madre mía! ¡Qué bromance, ¿no? Los voy a sipear muy fuerte a esos dos ¿Puedo elegir si llevármelo a la cama? Espero que me dejen elegir Si va a... ¡Madre mía! Es viva el yaoi de los piratas, tío Simplemente mirándolos ¡Wallhack! Ya lo sabía Como si no estuviera acostumbrada Ya los putos assassins Pero... ¡Wallhack! Lanzar cuchillo Ahora tengo cuchillitos ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bye! ¡Buenos! Vale, pues es aquí Vale, estaba al lado, macho Coño Aperto Yo voy eliminando gente por si me toca luchar, ¿vale? Para quitarme problemas luego Sí, sí, siempre son las restringidas, ya lo sabemos No haré comentarios, pero ya sabéis, subí us off ¿Qué? No sé, ni ellos a dónde están yendo Me encanta Joder, tío, si ibas a ir ni para allá no di esta vuelta Voy al otro lado Habría hecho la vuelta al contrario, coño ¡El parkour! Hola, buenos días Venga, hasta luego Pero, por Dios ¿No puedes simplemente saber dónde está la plata y ir para allá luego? No, hasta luego Tengo prisa, lo siento Pero, ¿y yo? Que todavía me quedaba tiempo Madre mía Tengo que estar besándoles el puto culo No me jodas Tengo que besándoles el puto culo, sí Vale, pues vamos a besarle el culo Nada, tío, vamos a ir besándoles el culo a esta gente Uy, no soy sospechoso No soy sospechoso No soy sospechoso ¿Ya? Venga ¿Habéis visto que es maestro del chiquirro soy? Nadie sospecha nunca de mí ¿Habéis visto? No soy nada sospechoso Venga ¡Perfecto el sigilo! ¿Habéis visto? Mira, les hago así y digo ¡Hola! Me queda aquí Y ya está, tío Su compañero, por suerte, es tonto Maravilloso Guardia saltando muros Madre mía Suerte que aquí en este mundo Todos son expertos en parkour, tío Entras al ejército y te dicen Oye, tienes que ser un experto en parkour, compañero Si no, no entras ¿Y ya? ¡Gracias! 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 Ubisoft 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 Hola Estoy aquí en silencio Porque estoy haciendo sigilo Señor, ¿qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Ahí va a aparecer Madre mía Ubisoft, por favor A mí me encanta Si me doy la vuelta No, vale Sí, empecé la cuenta atrás Creo Creo que no debo ir ahí No voy a llave del capitán Voy ¡Sigilo power activated! Venga, seguimos el modo sigilo, chicos Coño, hay un señor ahí Coño, hay un señor ahí Ah, que ha vuelto a salir Ah, que ha vuelto a salir, fuck Pensé que se iba a quedar dentro Iba a matarle, tío No voy a saltar tanto Quería ir bajando tranquilamente Pero no he podido Compañero ¿Qué tan cerca tengo que estar? A ver, ahí Hostia Buena Suerte que este sabe nadar, eh Eh Por aquí Hop, 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 hop Tía, que me ve Nadie se ha dado cuenta Eh, 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 eh Nadie me ve las manos Perfecto A lo mejor no ha sido mi mejor idea Porque no tengo cuchillito Pero un cuchillito a lo mejor podría llegar a hacer algo ahí Dios, Ubisoft, please No puedo escalar por ningún lado de esta parte Madre mía Pero, madre Ubisoft togun Ubisoft tochan Ha hecho este vuelve a salir Y me lo cargo ¿Sales? Compañero, ¿sales? Creo que sale Va a salir ahora, ¿verdad? Venga, tío, sal No vale que lo has parido Buenos días Lo acompañame un segundo Venga Eh, me vale Está borracho No está muerto Está borracho solo Suerte que todos los piratas Por aquel entonces Tenían un minimapa ¿Sabéis? Para poder ver Dónde están sus enemigos Que si, ¿no? A lo mejor Me han visto un poco No lo niego, eh Para vosotros la bomba, eh ¡Claro que sí! Pues te la comes tú solo Venga Otro borracho ¡Fuera! ¡Uy! Perfecto Sigilo Compañero Ala, venga Vamos a saquear un poquito Son los mismos sales Que tengo yo, ¿no? Sí Perfecto Saquea 10 cuerpos Ya está Está hecho Esto se puede saquear, ¿no? Ah, prender Vale ¡Es por si! ¡No quería hacer eso! ¡No sabía lo que era! Bueno, pero Antes de irme Soy laderón Los viejos hábitos No se pierden nunca ¡Hostia! No has visto nada, compañero Ya está ¡Ya está! Ya está No hay problema Nadie ha visto nada ¿No has visto algo? No he visto nada Ya está ¡Sigilo! ¡Hostia! El armario sin fondo, tú No, en serio ¿Dónde tengo que ir? Ah ¿Hacia arriba? Ah, es hacia arriba Ok Ni idea Yo hice Calabozo del fuerte Pues yo entiendo Un calabozo estar abajo, ¿no? Suele estar abajo Bueno Da igual Vamos a ello Chigilo Chigilo Y ya está Y ya está Ya está Solucionado A la mano sin fondo ¿Ah? ¡Ah! No se han dado cuenta Porque es una mano sin fondo ¿Lo pilláis? Nadie puede verme En realidad Sigilo 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 Sigilo, tío El sigilo se hace así Eliminando uno a uno A todos de la fortaleza Si no hay nadie De la fortaleza Nadie puede pillarte ¿Eh? Habéis visto que Soy un genio Como podéis comprobar Vamos a llamar Un poquito de atención ¿Vale? Que eso siempre Es un must Llamar atención Cuando vas en sigilo Es un must A ver Nos subimos aquí Venimos hasta aquí Que está el puente Y hacemos Pop Y si se dan cuenta Pues ya está Solucionado Sigilo Debe haber otro fusil ¿No? Por ahí Se cayó por aquí O sigue allá arriba No lo sé La verdad Yo tiene que ser aquí Compañero Sube Sube al techo Sube Gracias ¿Está por aquí todavía el fusil? Nope No da igual Tengo que ir hasta ahí ¿No? Venga Creo que Creo que No Nadie Ya está Ya está Ya está Ya está Oye Que quería saquearle Es Nif No, no, no Pero tío Déjame cogerle el azúcar Compañero El bromance Jotío Que poco se preocupa Por su nuevo noviete Aquí, ¿no? Eh, no Descolgate Descolgate Ahí estamos Perfecto Perfecto Estoy pulsando muchas veces Un mismo botón Sí Gameplay Perfecto ¿Habéis visto? El mejor jugador del mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, debe estar dentro Mi Abuelo Nadie ha visto nada 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 ¡Wiii! Dame play Hasta luego No voy a saber nada Coño Pero sube compañero ¡Sube! Coño La señora Que se me une Madre mía ¡Madre mía! ¡Grandes! Las bailarinas Joder, es mejor assassin Que muchos assassin Estoy seguro de ello Perfecto Perfecto Ah, está bien A recoger los beneficios Perfecto No, estoy tranquilo No tienes nada que ver No te preocupes Sigilo compañero Sigilo Esto ya lo he dicho Parte el sigilo Si no hay nadie Va a pillarte Nadie te pilla Las matemáticas Sigilo El 2 y 2 De los assassin Perfecto 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 Ya está Ahí lo he visto Que fácil Ahora, ¿Dónde está el fragmento? Ah, está ahí Compañero Sube Gracias ¡Wop! Sí, estoy restringida Pero como ya no hay nadie Va a pillarme ¿Eh? ¿Habéis visto? Todo según el plan Os lo dije ¡Wee! Perfecto Esto no es un payday Aquí no tengo que Contestar buscas No, tranquila No puedo matarla Que me desconectan Y ya está ¡Ya está! ¡Ya está! Y si Buenas El de neos es mío ¿Vale? Yo lo saqueo Yo lo mato Yo lo saqueo ¿Vale? Venga Búscate tus Voyos cadáveres Tío Hay un cofre Hay un cofre ahí arriba Pero me da perecería por él Ah, que es para allá No sé porque estaba seguro Que era para otro lado Ubisoft Ubisoft El videojuego O la saga Enseñábamos todo el rato Al lado de No, de comentarios Adiós Lo siento por el azúcar Eso no tengo No, de neos es mío Ah, no pasa nada Tengo suficiente carta aquí como para que me diga que se haga ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a la rata El telio de la vida El telio no te conviene Navega hacia Nassau Dime la vida, según te apetece ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas? Para hacer un lugar muy sórdido Sórbido no Marido, se lo cree No te preocupes Es que yo te quito las ganas de volver con la familia O que no Perfecto Cien por cien No se ve Ahí pone cien por cien Os lo juro ¿Estáis viendo los ch... No estáis viendo nada Cien por cien, tío Justo Matar a todos los guardias Para que nadie te pueda pillar Justo como haría un Asasin, tío Un Asasin pirata Para luego sacar los cuerpos Recordémoslo Perfecto A la afuera, gente Si nadie está vivo para verte Nadie está vivo a pillarte Aunque eso es ahí me han visto Os lo aseguro, pero bueno Digamos que no me han visto Digamos que el sigilo aquí está hecho una mierda Y no me han visto ¿Vale? Luego iré a comprar algo Y tendré dinero de sobra Y no tendré que andar farmeando ¿Habéis visto? Soy un genio ¡Hola! ¡Buenos días! Zona restringida Por favor No quiero silbar Quiero... Por favor Saca el cadáver Que eres un pirata, compañero Yeeey Esto es un barril de explosivo, ¿verdad? ¡Ahí va! Perfecto Sigilo, compañero Absolutamente No sé No sé qué problema hay aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está abajo? Estoy muy ciego ¿Qué coño? Ah, vale Está en el cofre Joder No estaba viendo Manuscrito Bien Ahora, continuamos con la misión Ahora sí Vale Es que eso de que solo haya dos botones Para correr y sprint Y sprint Hacer el parkour y todo Provoca cosas como esas Fuera No sé si por qué es En el camino del Assassin Bueno Bueno Seguro que chocarme con esa gente No causa ningún problema Ni hace que quieran pegarme ¿A qué no? Perfecto Perfecto Todo bien Ahora Esto está Güey Yo soy de eliminar siempre Todas las veces que soy de eliminar A todos los guardias que me voy a por la calle Así si en algún momento hay que huir Ya está limpio No me estoy andando a ningún lado Compañero ¿No ves? Estoy aquí Suerte que no me atacan cuando hago animaciones ¿Habéis visto? Son educados ¿Habéis visto? Coño Se ha puesto de perder ¡Hostia! La tormentica, ¿no? Que ha caído de repente Hace un momento estaba soleado No me jodas Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra-m-pa-ra-p-ra-p-ra-m-pa-ra-m-pa-ra-m-pa-ra No me he visto Ya es Navidad Tengo regalos ¿Quién sospecha de mí, tío? Que se Alagador que me van a llevar a mí Si no quedan guardias Ya para detenerme Oye, ¿subes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Puto loco A por la misión ¡Wow! 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 ¿Lo has escuchado con las manos? ¿En serio? Está bien eso Me ha gustado Sigilo Sigilo Ahora Perfecto Oye Oye, ¿es el tío ¿No es el tío ese que ha matado un montón de nuestros compañeros? ¡Nada! A este lo espera el gobernador ¿Cómo va a ser él? Pues si supieran lo que ha hecho con sus compañeros Te reviento, ¿eh? A ver Gobernador Perfecto Saludos, caballero Debes de ser Daniel Walvo Sí, sí Es ok Wood Rogers Un placer ¿Cuándo puedo cortarle la garganta? No Ya ¿Que debe disparar o que? 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 Si no, me quedo sin ¿Que debe disparar o que? 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 Venga, voy Suerte que eres ágil, macho ¿Ya? Venga, sigamos Venga, sigamos Me gusta este hombre Me gusta este hombre Perfecto Perfecto Me lo puedo cargar ya? Bueno, el raficante no, ese lo quiero vivo No No Señor Bernardo Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos No llegué ayer Una lágrima Disculpa la pregunta Disculpa la pregunta pero ¿Lograste ocultar a los piratas del artículo? Gracias Así es Así es Increíble Perfecto Perfecto Ahora es el momento tío Te sacas las cuchillas Matas a los tres que tienes alrededor así Haciendo una vueltica así así de las tuyas Y luego metas al gobernador y ya está Ha tomado por culo los templarios Voy a ir terminando el capítulo ya, pero quiero terminar esta parte Eh, estamos en la antigüedad, no? No en el 2018 Perfecto Que la luz del Padre Que nos permita Perfecto. Ahora soy un templario. Dicen que es un lugar que utiliza una herramienta de tanto red. Allí en vivo este que espera, hay un dispositivo que nos generará el poder de letalizar e inclinar a cualquier hombre o mujer que en la tierra. Estoy conmigo. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Coge solo cuando no es de acuerdo, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 No me he dado cuenta de completar el reto, ¿vale? No sé. Me confundí al pulsar la E. Pensé que continuaría, continuar practicando el disparo, no continuar la historia, joder. Sí. 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 Se supone que no debo matar a nadie ¿No? Para no ser sospechoso ¿Cómo va este? Me ha gustado Perfecto Pues vamos a cortar aquí ¿No? Y seguimos en el siguiente vídeo Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!